Compras Primark de la Vida 2015 Hola chicas, bueno, hoy me he hecho un dedo un poco más lejos Estoy probando nueva ubicación, nueva... La cámara la he recuperado por fin porque se me había perdido el cargador Pero bien, os vengo a enseñaros otra haul de Primark Parece que no grabo otra cosa Bueno, antes... Yo digo Primark, aunque sea Primark Primark, yo digo Primark, ¿vale? Bueno, el caso es que estuve otra vez la semana pasada Y aunque parezca que da la casualidad que solo grabo haul de Primark No, es que tenía el cable de la cámara perdido He ido a comprar uno nuevo en Amazon Me ha llegado justo esta mañana Y tenía las cosas en la bolsa esperando para enseñároslas Así que nada, voy a enseñaros las compras Espero que gusten Bueno, pues en primer lugar os voy a enseñar las cositas más de cosméticos Más de la parte de bisutería Y eso que lo tengo aquí al lado Y entonces pues me resulta más fácil Bueno, en primer lugar La nueva colección de velas de Primark Me he comprado tres Porque estas son las que cuestan un euro De las ganas no tenían Porque fui a la prima de Rocata Y estaba un poco desorganizado Pero... Porque claro, era después de Semana Santa todo justo Y le faltaban por cositas Y me... Yo prefiero las pequeñitas Tengo ya dos que he visto en el anterior haul Y nada, pues le traje tres olores De vainilla Han cambiado las tapas Antes las tapas eran a presión y ahora van a roja Que bueno, un cambio Me cogí la de vainilla Me cogí esta que es de Eucalypto and Thyme Que no sé lo que es exactamente Será como otra hierba Huele a fresco Huele muy bien Y esta de Pink Raymond Que a mí me huele a sandía A fresa Huele muy bien las tres Y como ya he dicho Costaban un euro Aunque os enseñaré los precios de cámara Tampoco sé muy bien si está enfocando Porque la cámara llevo mucho sin usarla Entonces los precios Lo intentaré dejar por esta esquinita ¿Vale? Pero tengo que probar a ver si consigo ponerlo Bueno En la sesión de cosmética Voy a quitar esto En la sesión de cosmética Han traído productos para la piel Nuevos De la gama PS Love Your Skin Yo me cogí esta crema hidratante Para la cara Crema facial Promete 8 horas de hidratación Y dice que es para usar tanto de noche como de día Aún no la he abierto No la he probado Trae 50ml Y tiene un precio de 2,50 Aquí veis que está sin empezar Una crema normal Y nada Después ya os contaré como me va Luego También Me cogí esta agua micelar A ver como va Esta van a 2 euros Desmaquillante Y está de 150ml Mi hermana se ha comprado la de Jarnier Y yo voy a probar esta A ver como va Por probar Porque si sale bien Por 2 euros Eso que no he llevado Había zonas de descuentos también en esto Y me cogí este pack de 3 limas Que estaban a 50 céntimos Y para llevarlo en el bolso me vienen genial Porque tengo las uñas muy débiles Que de hecho las tengo sin pintar y sin nada Por eso Porque llevan una semana muy débiles Le he puesto un protector A ver si se endurecen Un poco Porque es que se me parten con mucha facilidad Y nada Para llevarlo en el bolso siempre Un par de limas Porque me da mucho coraje Que se me queden los picos Y se me enganchan en todo Luego también tenía esta brocha Para las cejas Que bueno Estoy intentando domar mi ceja Algo altamente complicado Pero ahí va Entonces pues me compré Este que también estaba a 50 céntimos Y antes costaba 1,50 Que también estaba bien Por 1,50 Pero bueno Y luego me cogí esta brocha Que tiene aquí parte de esponja Y aquí ya lo que es la brocha sintética Costaba 2,50 Y bueno Pues pone doble Esponja Ambush Pues nada Más que nada para llevarla de viaje Para cualquier imprevisto Para llevarla en el bolso Lo que sea Y bueno La parte de La parte de esponja Por detrás está biselada Y se queda plano Voy a enseñarosla ¿Veis? Por aquí está más plana Para hacer aquí la punta Y poder llegar mejor a los huecos La imitación de la Beauty Blender Que hizo Prima A mí no me gustó nada Era muy dura No se expandía cuando la mojaba Y bueno No sé cómo irá la parte de esta de esponja La verdad Pero ya os lo comentaré Y la parte para De lengua Bueno En forma de lengua de gato Es muy suave Nada La verdad que Prima Tiene buenas rochas Mi hermana Tiene una de De colorete Y está encantada con ella No ha encontrado una mejor Y yo además Con el precio que tiene También me cogí Para llevar siempre en el bolso Un spray Para el aliento Bueno nada El típico Con sabor a menta Que costaba Un Evo Y también Entra en oferta Esta uña Es postiza A 50 céntimos En un tono Este Granate Quiero probarlas Porque me han dicho Que son Bastante Aceptables Y quiero probarlas Para la graduación Porque yo no sé Si ir a ponerme Yo de gel Si ir a ponerla Como permanente Porque como ya he dicho Es que tengo la uña Tan fatal Que es que No me las puedo De bajar largas Ni para la graduación Porque es que se me parten Entonces pues nada Dije pues Voy a probar esta Que estaba en descuento Y para la graduación Me he cogido Las naturales Entonces si me gusta Como me funciona Con esta Pues me la pondré Y si no Pues buscaré alternativas Si alguien tiene Alguna alternativa Pues que me lo diga Y por último De la parte de cosmética Me cogí este lápiz De cejas 1,50 Estoy usando Ahora mismo El de ese Y me gusta mucho Pero como ya he dicho Digo que por 1,50 Y probarlo Pues si va bien Pues va bien Este también cepillo Para peinarla Y nada Pues un marrón oscuro A ver como A ver como van a sacarlo La verdad que Muchos productos Para las cejas Y Había esto Estaba una paleta Completa Con la que tenía Una parte de fijador Pero me quedé con ese Ya me fui a la parte De bisutería Y Para el verano Me encanta llevar pulsaritas Y la verdad que me compro un montón Porque si veis La otra haul Es que me compro Casi siempre que voy a primer pulsar Y tenían estos packs De 5 pulsaritas Por 1,50 Y me encanta Porque son muy finitas Y no las compré De la pack Y nada Esto por ahí Luego Últimamente Yo antes Cuando era pequeña Bueno, pequeña Hace 5 años Así Me ponía un montón De pendientes Muy muy grande Y ahora Casi que lo más grande Que llego Son cosas así Son muy pequeños Y para día a día O me pongo bolita O me pongo Unos aritos pequeños Así que nada Me anotraje Estos 6 pares de bolas Que tienen de todos los tamaños Y ya estaban 1,50 Y por último Este pack Que estaba A 1 euro de descuento Y dices ¿Por qué? Pues porque la gente Se había llevado Las pendientes pequeñitas Y habían dejado Los grandes Y un par de pequeños Y entonces dije A ver Mi hermana Tiene estos pendientes Y a mí me gusta mucho Y digo Bueno Pues yo me los voy a coger También para mí Y por 1 euro Pues ahí ya tienes 3 pares de pendientes Y estos Que para que quieras más Que estos son para ponérmelo En el segundo pendiente Cuando me los pongo Así que nada Por 1 euro Pues 4 pares de pendientes Y ya me enseñaron Un poco más La parte de ropa Y accesorios Bueno Primero me cogí Este monedero Porque Tengo la cartera grande Pero las monedas Se me desperdían un montón Fue la que venía con glamour Me la compré Este verano Y las monedas Se me pierden Es que No entran demasiadas En la parte de la cremallera Y tengo que llevar Un monedero Para esto Y entonces Vi este también Que tiene un tamaño perfecto Por si no me quiero llevar La cartera grande Porque con los bolsos para daño La cartera grande No Entonces pues aquí Pues para llevar el DNI Los billetes Y si no Pues para llevar las monedas Los de dedo normal Y nada Pues rojo Acolchado Y 250 Bueno Pues un vasito de estos Yo tenía De España Del mundial Pero compré una oferta Y me apetecía algo así Y habían sacado Habían traído los nuevos Primaverales Con sus margaritas Con sus lunares Y me encantaron Se me ve Me encantaron Entonces Me traje este Ya sabéis que Tiene ya la tapadera Para que no se te resbale Genial Y 470 mililitros Y por 3 euros Así que ahora me voy a venir Muy bien para llevarme Para llevarme a clase La bebí El agua fresquita Sí Cinturón Básico 2 euros Negro Porque mi negro Se partió Luego También de De cinturón También me compré Este elástico Que ahora me pongo mucho A lo mejor con los vestidos Que son más de bueno Las faldas O con un kimono Pues nada Este es muy elegante Con esta parte dorado Y costaba 3 euritos Que es que Tenía Tengo yo uno Elástico Pero estaba yo el pobre Fatal Ahora voy a enseñar La parte de ropa interior Que muchas No enseñan la ropa interior Y a mi la verdad es que Me da igual Porque todas nos ponemos ropa interior No voy a enseñar nada Que nos vayamos a asustar Entonces yo la voy a enseñar Porque me encanta Lo que me he comprado Bueno Me 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 cogí estos Packs de braguitas Este A ver donde tengo Y este Me cogí dos packs de braguitas Cinco braguitas Por 4,50 Aquí te ponen el dibujo Del tipo de braguitas Que es Tiene tipo brasileña Tiene tipo culot Tiene tanga Y yo me cogí las normales Porque La verdad es que me gusta mucho El tamaño de prima Los compré Me compré este pack Que tiene Este de corazones Esta azul es lisa Y esta rosa Que me encanta La frase Don't worry Be happy Estas que son Más Blanquitas Como con Sparkle De chocolate Y este Con los don Es que son muy graciosas Y luego me cogí Este otro pack Que es Con esta de lunares Esta rosita Esta más Tono top Veis Esta azulita Y esta de flores Y esta que ya las tenía sacadas Porque mi madre Que ya veis como eran Pues os enseño Que esta es La típica Bralita Me cogí Me cogí también Este conjunto De tanga Y sujetador De encaje Y costaba 5 euros A mi Me cuesta mucho En Granada Encontrar Por buen precio Porque si Me pongo Caros Si los encuentro Sujetadores De mi talla Yo tengo Una 105C Y me cuesta Encontrarla Y entonces Pues en Prima La verdad Que me va bien La 38C Que se supone Que corresponde A una 100C Y nada Tenía estos conjuntos Preciosos En muchos colores Es que Es de un encaje Precioso Y nada Me cogí este Rosa clarito Con rosa más Fluor Arriba Y luego Ya de la parte De sujetadores básicos Pues me cogí este rojo Que yo siempre me compro Los sujetadores negros Pero es que esta vez No encontraba ninguno negro Y para llevarme Dos veces El mismo sujetador Que ya tengo Pues dije Pues nada Colorín Y ya está Bueno Ahí se me había olvidado La parte económica Como siempre que voy Repongo los algodones Que no son los mejores del mundo Pero es que cuesta 75 céntimos 120 Entonces pues ¿Para qué queramos más? Y también esto Que se lo vi a Rachel Y bueno Pues yo también Tengo los pies Un poco fatales De la vida Y ahora para verano Pues para darle Una empieza Y este me hizo Más de mucha gracia Al corazón este Que es que parece Un rallador de tomate Que mi madre lo vio Y me dijo Es que había ralladoras de tomate Y digo No mamá No Pero bueno Y esta es la lima La piedra Y el rascador Nada 1,50 Las tres cositas 1,50 Las tres cositas Luego Esto fue La compra del día Estaba loca Por algo de la colección Que sacó Prima de Minion Y ya no le quedaba Mucha variedad Y entonces pues yo Me tuve que traer Pijamitas Para verano Porque quería un pijama Y ya dije Pues ya El de Minion Los pantalones traen aquí A los Minions Y pone Huga Minion Abrazo Minion Y la camiseta Pues eso De tirantes Y con el Minion Chulísimo Y la verdad Que muy contenta Porque me compre La talla M Porque la L Es que sería súper grande A ver Yo soy rellenita Van a decir gorda Y adoro ir a Prima Porque encuentro De todo De mi talla O sea que No puedo ir a Inditex Porque no encuentro Nunca Nada De mi talla Si no quiero pagar Una burrada Y entonces me da mucho coraje Y entonces pues Adoro ir a Prima Porque siempre Hay cosas de mi talla Es verdad que A lo mejor Algunas cosas Pues no quedan tallas grandes Pero suele haber De casi todo Bueno Comenzó a mi Me gradué este año Y nada pues Cominando bolsas De fiesta Y este Vi este Este clutch Por 2.50 Y la verdad Que no lo pude Dejar allí Y además Mi hermana Me dijo Que a ver si Le ponía Alguna piedrecita A ella o algo Le tenía la cadenita Y con cierre Del plin En el antario Perfecto Muy bien Y para esto Lo que os digo Que mejor llevar El molestirito Porque si no Ya me ocupa La cartera Todo el bolso